Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar al teleroficial de la película Gladiator 2, la secuela de la película del año 2000, protagonizada en esa ocasión por Russell Crowe, que está dirigida por Ridley Scott, que también va a estar de vuelta en este caso para dirigir esta segunda entrega, que pues va a continuar los hechos de esa película, pero ambientado en otra época, o sea, más adelante. Tengo que deciros que en este caso es raro para mí porque creo que esta es la reacción que más miedo me da, digamos, que más miedo me da grabar, me da hacer, porque en este caso Gladiator para mí es una de las películas favoritas de mi vida, pero así por encima de muchas otras y una película que me marcó muchísimo en su momento y que he visto infinidad de ocasiones y que me sigue encantando, me sigue emocionando. Para mí es una de esas películas totalmente redondas, que realmente no necesitaba ninguna secuela realmente, pero pues en este caso Ridley, pues imagino que tuvo, que bueno, sí que estuvo pensando en varias ideas para continuar la historia, de alguna manera, sí que hubo alguna que otra idea loca, realmente, que menos mal que no se haya llevado a cabo, digamos, o sea, que no es algo que haya decidido al final, digamos, meter en esta Gladiator 2. Pero bueno, al final ha pensado o ha ideado una continuación, como digo, que por supuesto habrá que a lo mejor echar un vistazo, habrá que darle una oportunidad para, en este caso, ver qué tal, digamos, y bueno, pues al final esto es una... Con esta película es la situación típica de una secuela que, en este caso, de una predecesora que no necesitaba, como digo, una segunda parte, y que, pues que en el caso de que sea una secuela, como ha pasado otra muchas veces, que desmerece, digamos, su predecesora, o sea, la primera entrega, pues al final, pues yo en este caso, pues también me ha pasado que yo me he quedado siempre con la anterior, digamos, con la predecesora y ya por la secuela, pues me he olvidado o en este caso, pues no he querido verla más, digamos, así que en este caso, pues espero que realmente no sea así, que no sea una secuela digna de lo que vimos, pues al final del siglo XX, realmente, casi al principio del siglo XXI, así que, pues en este caso, como digo, de las reacciones que, pues eso, sí que tengo ganas, tengo muchas ganas de ver, pues lo que son las primeras imágenes de la secuela, o sea, de esta película, o sea, ver qué han ideado un poco así por encima, o sea, obviamente sí que hay ganas de ver esto, ver la película en sí, a ver qué tal está, pero obviamente hay un sentimiento, hay un poco con sentimientos encontrados, ¿no? Yo creo porque en mi caso sí que tampoco considero que sea necesaria una secuela, pero bueno, en este caso, como la están ofreciendo, pues en este caso me interesa y al menos, pues sí que quiero echar ese vistazo, ¿no? Sí que la veré en el cine, o sea, que me guste o no el traje, pues la voy a ver sí o sí, para al menos darle esa oportunidad y ya, pues, obviamente, cuando la vea, pues ya hablaré de ella en el canal. Pero bueno, hablando un poco más de lo que es el reparto y, pues, la fecha de estreno y demás, pues en este caso, como digo, tenemos a Ridley Scott de vuelta como director, tenemos de protagonista a Paul Mescal interpretando a una versión más adulta, digamos, de la que vimos en la primera película de Lucio, el hijo de Lucila, y que, pues en este caso va, me imagino que va a coger un poco el testigo de Máximo, el personaje de Russell Crowe. Tenemos de vuelta justamente a Colin Nielsen como Lucila, luego también tenemos de vuelta al actor, Derek Jacobi creo que era, el actor que interpretó al senador Graco en la primera película de Gladiator y que también va a volver esta segunda. No sé si habrá algún actor más de la primera que vuelva, en principio son los dos que sé, o en este caso los dos actores que vuelven, ¿no?, de esa primera película. Y luego, pues, con nuevas incorporaciones, por así decirlo, con personajes nuevos, pues tenemos a Pedro Pascal como Marco Acacio, tenemos a Joseph Quinn como, en este caso, uno o dos emperadores de esa época en Roma, en este caso el emperador Guetta, y tenemos también al otro emperador, ¿no?, al emperador Caracalla, en este caso interpretado por Fred Hetzinger. Y también hay que destacar a D.C. Washington que va a interpretar, al menos por lo que leía, pues a un, en este caso, a un vendedor de armas rico, ¿no?, que en este caso, pues, realmente no está de ningún lado, pero que al menos proporciona recursos a, tanto a un, a varios ejércitos o a varios grupos de gente, ¿no? En este caso el personaje se llama Macrino. Y ya por último, la fecha de estreno, pues, tenemos confirmado que en España va a estar en cines el 15 de noviembre de este año 2024, y luego una semana después llegará a los cines de Estados Unidos. Creo que también en Latinoamérica llegará justamente el mismo día que en España, o sea que en este caso el 15 de noviembre también, así que el 22 será en Estados Unidos y en Canadá. Pero bueno, no me enrollo más, vamos allá con la reacción, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, ya en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por este apoyo, como siempre, así que vamos allá con la reacción al trailer oficial de Gladiator 2. Así que sin más de la acción le damos caña en 3, 2, 1, play. ¡Oh! ¡Jamás lo olvidaré! ¡Bueno! ¡Ostras! En el que un esclavo se vengó de un emperador. ¿Ha cambiado de actor? Un momento, ahora... ¿Dónde naciste? No lo sé. ¿Cuál es otro flashback? No conocí padre ni madre. A ver. Tú serás mi instrumento. ¿Quién eres? Vamos allá a Washington. ¿Has oído a la multitud? El mayor templo que ha levantado Roma. El Coliseo. ¡Ostras! Porque este es su credo. El poder. ¡Remán! Bueno. Otro... Parece que son otros juegos. Parecía que se lo de la peli, pero... Aún hay victorias por... Del agua. Roma tiene muchos súbditos. Los debe alimentar. ¡Que coman guerra! ¡Arisham! ¡A él! La arena convierte a los esclavos en gladiadores. Y a estos en hombres libres. Tienes algo dentro de ti. Lo vi enseguida. ¿Y qué es? Ira. Y tu don es la ira. ¡Se trata de sobrevivir! ¡Sobrevivir! No os separéis y cuando ataque, todos al muro. ¿Qué cabeza puedo ofrecerte para satisfacer esa furia? Los ejércitos romanos. ¿Demasiado? Con el general me basta. Vale, general de Pedro Pascal. Acacio. Solo tengo que darle un empujón. Tendrá su enfrentamiento. Seguramente. Seguramente. Era de Máximo. ¡Oh! Y ahora te lo doy a ti. Eres el sueño de Roma. Si el pueblo no es libre. Antes tenía un dueño. Ahora tendré un imperio. No perderé otra generación de jóvenes por su vanidad. Fuerza y honor. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! Siendo el legado de Máximo. Ahí está. ¡Los dioses! ¡Han! ¡Abiado! Joder. Cuidado con Joseph Quinn aquí, eh. Hay muchas referencias, eh. La primera peli. O sea, que hay que verlo un poco así, detenidamente. Bueno, pues... Podría haber sido una reacción un poco, en algún momento, hierática. Porque también sí que me ha hecho con alguna cosa, obviamente. O sea, me ha gustado el tráiler en gran medida. O sea, sí que me recuerda mucho a la primera peli. Aunque tuvimos alguna que otra nueva situación. Tenemos, bueno, pues también un nuevo contexto. Me han gustado actuaciones y... Como digo, pues a menos que tienen buena pinta. A menos por lo que vemos aquí en el tráiler y demás. Que bueno, al final sí que... Al final me parece que esta cinta va a ser... No sé si en toda su magnitud. O sea, no sé si va a ser en toda la película también. Pero va a ser otra historia de venganza, ¿no? Por parte de Lucio. Y que está buscando, en este caso, al general. De verdad, por Pedro Pascal, ¿no? A Marco Alcacio. Y vemos ahí esa batalla entre los dos. Que realmente creo que... A ver, no de cual mismo contexto. O no al cien por cien. Pero porque al final no está afrontándose a ninguno de los emperadores en este caso, ¿no? Pero claro, al final es una persona de la que quiere vengarse por algo, ¿no? Que en este caso, no sé si tiene que ver con su familia o no sé, con la vida que tenía también antes Lucio. Y bueno, son cosas que nos van a estar explicando en la película seguramente. Van a ponerlos en el nuevo contexto, digamos. Y en qué... O sea, digamos que pasó con Lucio y todo eso, ¿no? Después de la primera película. Y en este caso, como digo, pues sí que manicula mucho la primera película en este caso, ¿no? O sea, muchas situaciones que son... Que al final son los mismos escenarios, obviamente, y demás, ¿no? Al final Coliseo, Romano, por supuesto. Eso obviamente no va a retraer la primera peli. Pero igual, pues hay referencias visuales, hay frases, por supuesto, que utilizan de la primera película. No sé, elementos también de Máximo, haciendo referencia al propio Máximo dos veces ya en el trailer. Pues yo creo que realmente aquí dejan bastante claro de que al menos por parte de Lucio sí que va a acabar en este caso... O que sigue en este caso en su credo, en su fuerza, por así decirlo, va a seguir lo que es el legado de Máximo, ¿no? Que realmente sí que es algo bonito, ¿no? Y que es algo poético en este caso. También el personaje de Edsel Washington también tiene como sus objetivos propios, realmente. Eso sí que no me lo esperaba tanto. Así que puede que también sea un posible rival a batir, realmente, ¿no? Al final de la película puede ser. Máximo, justamente aquí al principio, que también quiero analizar cosas del trailer para, en este caso, enseñar referencias visuales, referencias a la primera película y demás. Pero al principio del trailer en sí, pues ya nos ponen lo que es el flashback de la... Bueno, de... Esto era la batalla contra... Lucha contra Cómodo, ¿no? En la primera peli. No recuerdo mal. Ah, no, fue contra Tigris. Perdón, contra Tigris. Perdón. Pensaba que estaba justamente al final de la primera película, pero no, es en la pelea contra Tigris. Que es, en este caso, la segunda... A menos en la película, la segunda vez que vemos a Máximo, ¿no? En estos juegos que celebra, ¿no? Cómodo, ¿no? Y, en este caso, se enfrenta a Tigris. Y, realmente, aquí, pues, ahora han cambiado al actor, en este caso, que, obviamente, pues, a ver, podrían haber traído el traje de la primera película para los flashbacks, al menos, y demás. Pero han cambiado de actor, realmente no sé por qué. O sea, a lo mejor no... O sea, quiero entenderlo, realmente, pero como... O sea, este es otro actor en sí, que hace de... Este es Lucio, cuando es pequeño, cuando es más joven. Y esto es de la primera... Esto es un flashback de la primera película, así que... El actor era otro. Así que, por eso digo que no sé por qué habrán cambiado de actor. Y sí que entiendo que para los flashbacks, o cuando vayan a contar lo que pasó con Lucio, digamos, después de la primera película, pues sí que entiendo que cambia de actor porque, al final, esos flashbacks no se grabaron en los años 2000, digamos, ¿no? O para el año 2000, sino que, probablemente, es para esta segunda película. Así que, ahí es normal que cambias en actor, pero, en este caso, pues... Este momento, justamente, de la pelea contra Tigris, pues sí que es de la película de 2000, ¿no? De la primera película, como digo. Así que, por eso, no sé si ha habido alguna negativa por parte del actor en sí, que hizo de Lucio con Lucio Joven, o otra cosa. Eso ya, pues, a saber, ¿no? O una decisión creativa de Ridley Scott, yo qué sé. Y aquí yo creo, pues que... O sea, aquí sí que vemos una parte que no vemos en la primera película, y que... Bueno, aquí vemos al nuevo... A que es el nuevo actor de Lucio en sí, o sea, cuando es joven. Esto me imagino que ha sido grabado ahora y tenemos aquí una con Inilse que yo creo que ha sido aquí rejuvenecida, yo creo, porque esto formaría parte del pasado, ¿no? De los eventos de la primera película o cerca de esa película. Yo creo que son los eventos de la primera peli. Aquí en estos flashbacks, que, como digo, explica un poco lo que pasó con Lucio después de la primera película, pues sí que entendería al 100% que cambiasen de actor y así lo han hecho, ¿no? Sí que tiene referencias a tomas que sí que se vieron en la primera película, ¿no? Desde atrás ahí para entrar a lo que es la arena, digamos, ¿no? O sea, que aquí, por ejemplo, tenemos aquí una de esas tomas. Y hablando de los emperadores, pues en este caso vamos a descubrir, en este caso, pues... No sé si vamos a ver la misma versión de Cómodo, pero de una manera mucho más estrambótica. No lo sé realmente. Pero, bueno, en este caso sí que destaca un poco más lo que he visto aquí de la actuación de Joseph Quinn, porque sí que en este caso hemos visto alguna parte que realmente ha dado, pues, un poquito de mal rollo, digamos. O sea, se ve que está bastante majareta. Me parece que esta película va a ganar mucho en el tema vestuario, diseño de producción y todo eso. O sea, que eso es algo a destacar, igual que en la primera peli. Luego me ha gustado esta nueva, digamos, situación, digamos, dentro de la arena del Coliseo. O sea, que en vez de arena, en vez de luchar en la arena, pues que en este caso es raro, porque esto sí que nunca lo he visto, de que en el Coliseo se luche en el agua, digamos. O sea, que crean aquí como un embalse, por así decirlo, por encima de la arena, ¿no? Para... Sí, un embalse, por decir, sí, un lago, un embalse más o menos, para que se luche en barcos y demás, ¿no? O sea, que en botes también. Así que, pues... Realmente no sé qué os parece esto, porque esto, como digo, nunca se ha visto, ¿no? En ninguna... Así de esta manera, digamos, ¿no? En ninguna peli, ni serie, ni nada, ¿no? Sobre el Imperio Romano. Sí me resulta bastante raro, porque al final la esencia de los juegos que se hacen en la arena es que se luche en la arena. Y los gladiadores normalmente quieren luchar en la arena, pero bueno. Estos emperadores son distintos. Va a haber esta batalla... Bueno, desde los barcos, batalla ofensiva naval, digamos. O sea, que también algo diferente, ¿no? En comparación con lo que vemos en la primera. Se toca mucho el agua en esta segunda película, en comparación con la primera, eso está claro. De hecho, aquí vemos que está el propio Lucio y luego Marco Acacio. O sea, que él lidera lo que es la... Pues lo que es la flota, digamos, la flota naval. Y luego el ejército a tierra, en pie. O sea, a pie, a tierra. Me imagino que, por lo que vemos por aquí, pues... Lucio acaba perdiendo a... Bueno, no sé si a su familia, a la que... Con la que... Pues ha ido creciendo también, ¿no? Con la gente, ¿no? Que, pues con la que ha crecido. También separado de su madre, seguramente. Porque en este caso parece que... La fortaleza que ataca la flota de Marco Acacio, en este caso, vemos que es el lugar donde está Lucio, donde intentan defender esa fortaleza. Y en este caso, pues fracasa, ¿no? O sea, que la flota de Marco Acacio, pues en este caso, pues toma esa... Toma la misma. O sea, no sé realmente dónde están. Pero bueno, que me imagino que lo que es el plan de venganza de Lucio, pues viene un poco por ahí, ¿no? Puede que Macri no sea como el próximo de la primera peli. No sé si va a actuar... Puede que actúe un poco de eso, ¿no? Realmente. O sea, que... Talmente a lo mejor estoy un poco equivocado. A ver si es el próximo que vimos en la primera película y su relación con Máximo, digamos. O parece que esta va a ser un poco la dinámica también de tanto de Macri no y Lucio en esta película. En este caso, haciendo de un vendedor de armas... Eso es lo que leí, al menos. En este caso, que me imagino que adquirirá otra vez a... Bueno, como pasó con Próximo, ¿no? En la primera película. Adquirirá el grupo de creadores, en este caso, donde estaba metido Lucio en este caso. Y pues digamos que luchará por su libertad y también Lucio por llegar a Marco Acacio y cumplir su venganza, ¿no? Como hizo Máximo con Cómodo, vamos. Aquí también vemos un poquito como... Vemos con Máximo, solamente que no en el Coliseo, enfrentándose a varios a la vez, en este caso. Y él estando solo y, bueno, pues... No con todo su equipamiento, digamos, ¿no? Así que también es un poco una... Creo que es también una referencia a lo que hizo Máximo en la primera peli. En este caso ya nos confirmaron en un reportaje donde he sacado yo varios de los días que he comentado en el análisis o en el vídeo en general. Y es que Marco Acacio y Lucila, pues parece que están... Prokely están juntos, pero bueno, que en este caso tampoco... O sea, hasta que no vean lo que es la película y no vean todo el contexto, pues no podré saberlo a 100%. Pero a menos Prokely estaban juntos, ¿no? Y aquí tenemos la pelea que... No sé si será la parte final de la peli o no. Eso ya, pues por muchos lo van a quedar al final del tráiler, pues puede que no sea el final de la película. Pero bueno, un poco la situación de Máximo contra Cómodo, solamente que espero que no sea con la misma situación al 100%, la verdad. Así que bueno, he hecho un pequeño análisis de lo que es el tráiler. En este caso sí que me ha parecido un poco hacerlo. Y en este caso... Bueno, justamente aquí en... A ver si lo pillo, hay una última referencia a esto. Esto es una referencia también a la película Máximo, porque en este caso en... Ah, no me acuerdo dónde era. Antes de que vayan a Roma, pues en uno de los dos espectáculos en los que participa o hacen participar a Máximo, en el que él está solo justamente, pues al final termina esa batalla o esa pelea con el último hombre. En este caso ya con dos espadas atravesadas, o sea que ya está muerto. Pero él decide, pues para intentar dar un espectáculo a lo que... Y intentar pues animar más a la gente, digamos, con ese espectáculo. De rebanarle la cabeza con las dos espadas, ¿no? Así que en este caso la referencia es que aquí también Lúcio parece que va a rebanar la cabeza de este hombre, que también esté rematado con las dos espadas, cortándole la cabeza delante de la gente, en este caso en el coliseo. Pero bueno, ya ha terminado yo creo este análisis, que realmente hace mucho... Realmente aquí en el canal que no hacía un análisis de un tráiler. O sea, comentar o analizar cosas que he visto en el tráiler, pero en este caso sí que he visto cosas que quería comentar, referencias, como digo, y pues bueno, poner un poquito la comparación, ¿no? Con cosas que realmente o se parecen mucho a lo que vemos en la primera película o son prácticamente iguales. Así que, pues a ver, no sé si habrá gente que llame a esto, no decir plagio, pero... Bueno, que al final es un plagio a sí mismo, al fin y al cabo, ¿no? O sea que es una película de Ridley Scott, esta segunda película, y la primera también fue idea suya, digamos, ¿no? O sea que fue también su película. Pero bueno, que realmente, pues a ver, en parte yo esperaba que tuviera una estructura parecida a la que vimos en la primera película. Luego ya, pues lo que son las situaciones, los contextos, los personajes, la historia, ¿no? Esas cosas, pues sí que, o antes espero que sean exactamente distintas. Pero bueno, que en este caso, como se va a transmitir a través de Lucio el legado de Máximo, pues en este caso, pues sí que conviene que recordemos cosas de la primera película y que haya situaciones parecidas a la primera película, ¿no? Que yo creo que el tema de Ridley Scott lo ha hecho también a propósito, ¿no? De hacer referencias y hacer cosas a la primera película para que nosotros, los que hemos visto en primera Gladiator, pues las reconozcamos y que, pues en este caso las recibamos de otra manera, ¿no? Y por otra parte también tendría que llamar a nuevas audiencias porque solamente con los fans de la primera no les basta. Pero bueno, como digo, ya no hay nada más que añadir, yo creo. Bueno, pues en este caso, tengo que esperarme todavía. Yo creo que con esta película voy a ser bastante cauto de no emocionarme demasiado y en este caso no voy a ser tampoco destructivo ni apocalíptico, por así decirlo. O sea, en este caso no voy a ser extremista, por así decirlo, ¿no? Solo que en este caso voy a ser cauto y a esperar en este caso al escenario de la película para verla porque, como digo, es un producto, es un proyecto que sí que he estado siguiendo y que, pues sí que tengo ganas de ver, obviamente. Pero que, en este caso, lo que es el hype en sí tampoco quiero ponerme, ponérmelo demasiado alto o demasiado bajo porque, en este caso, pues venimos en este caso de, obviamente, de hace ya 20 y 20 y pico años de una primera película que es una joya y que ya se convirtió en un clasicazo del cine en general, del cine, pues, de acción histórico, por así decirlo. Y, en este caso, pues, le tengo bastante estima, ¿no? Así que, pues, a ver, obviamente hay esa dudilla, digamos, ¿no? De si esta secuela va a ser digna o no de esa primera cinta. Pero, para eso habrá que esperar a verla, ¿no? Pero, bueno, ya habrá que valorar las cosas a su debido momento y, bueno, pues, al final, por los trailers en sí, pues, tampoco, ya sabéis que no, o sea, no es una muestra clara al 100% de lo que va a ser la película por mucha imagen que veamos, muchas cosas que nos gusten o que no nos, o no nos gusten, ¿no? O que no nos interesen o que nos den mala espina, en este caso. Que, en mi caso, no es que haya cosas en sí que me den mala espina como tal, sino que habrá cosas que no me convenzcan tanto como otras. Pero, como digo, y he dicho ya 5.000 veces en este vídeo, vamos a esperar a que se estrene la película, al menos yo lo voy a hacer. Así que, ahora, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este trailer oficial de Gladiator 2, si estáis interesados o interesadas en ver esta película o no. Os recuerdo que esta película se va a estrenar en España, al menos, y también en Latinoamérica, por lo que sé, el 15 de noviembre de este año 2024 en cines. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, de la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Eso sí, un último mensaje. Y va directo a Ridley, Ridley. Para esta película no hagas un directo scat, no hagas una versión extendida, porque venimos de Napoleón y no quiero que pase lo mismo que en esa película, por favor. Espero que me haga caso. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!